En veces la raza se pasa criticando a uno que como me he visto y acá, ta madre, mejor que se vayan a ver gantitos, ¿no? Por la manera que me he visto, el modo que camino, el gusto que yo tengo de cerveza y no de vino Me pasan criticando a quien vivo y con quien ando, que anoche me llamaron la jura me anda buscando Que me la paso en la calle y que por eso mismo no encuentro jale, a que cabrones no dejan vivir a gusto El día que me muera les voy a sacar un susto, pero en otro rollo si quisiera preguntar ¿Quién chingados dio permiso de mi vida a criticar? Soy el único original en este mundo, un poco cigón y el pensamiento profundo En este caso, les tendré que platicar, porque la vida de un cabrón no se vive a lo normal So ya lo saben, no es cuestión pa' que se claven, despacio todos juntos como si fuera un refén Esto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por vida Esto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por vida Por ahí me dicen que les caigo mal a unos, es lo de menos, no tienen nada más que celos Son cosas que no me importan, mi atención soy yo, y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio Me critican por todo, solo digo la verdad, si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana Dicen que por las joyas que yo traigo, debo de andar vendiendo algo, no hay pedo Sigo adelante, como me gusta, hasta tu vieja a mí me busca Pregunta, ¿qué es lo que tengo yo que tú no tienes? Es carros, pere y dos, tres más mujeres No es pa' que te agüites, es pa' enseñarte que hay cosas más importantes, ¿no crees? No gastes más energía en odiarme, esta es mi vida y mi gusto, mejor trata de olvidarme ¿Cómo la ves? Mucha raza, nomás anda buscando a ver que le hayan a uno, pa' criticarlo Mi gusto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por vida Mi gusto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Anda, anímate, ven y ponte en mi lugar, mi mundo va rodando y nada lo puede parar A lo macho, yo nunca me porto gacho, los fines de semana me la paso bien borracho ¿Crees que aguantes? Mejor piénsalo muy bien Son mis gustos, escandalosos como el tren Sin rencores, voy rompiendo corazones, arriba todos ellos que comprenden mis razones Las cosas que yo traigo, no vienen simple, nomás estas pinches juincles que me siguen Todo lo demás es duro, jale, neta, agárrate los huevos y aprieta Si te dicen de otro modo, mándalos a verga la visión Gente, así acaba en el panteón, haz lo que tú quieras pero goza de tu vida Y pon tu raza bien arriba Mi gusto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por mi vida Mi gusto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por mi vida Mi gusto es